El interés que tiene el Ministerio de Educación Nacional en ampliar la oferta de programas de educación superior no sólo está orientado a ofrecerle a los jóvenes colombianos más opciones para que cursen una carrera profesional, sino también está enfocado a ayudar a solucionar problemas sociales y económicos que afectan diferentes regiones del país. Por ejemplo, en esta plaza de mercado en Villavicencio, en el departamento del Meta, se evidencia una problemática que afecta a los llanos orientales y a todo el país y es la fuerte explotación de algunas especies de peces que consumimos, lo que ha generado casi su total extinción. Gracias a las bondades nutricionales que tiene el pescado, en los últimos años se ha aumentado la demanda y el volumen de pesca no alcanza a satisfacer las necesidades de la población y además causa la extinción de algunas de las especies. La creación de un programa de maestría en la Universidad de los Llanos busca la solución a este problema. En la Universidad de los Llanos, con el apoyo del Ministerio de Educación, crearon el programa de maestría en Acuicultura, que tiene como objetivo investigar especies nativas de la Orinoquía para determinar su potencial para la acuicultura y con esto ampliar la oferta de pescado y frenar la pesca intensiva de las especies que están al borde de la extinción, al ofrecerle a los pescadores otra manera de sustento. Hablaremos con Walter Vázquez, el profesor encargado de este importante posgrado para la región. ¿Por qué es importante desarrollar ese tipo de investigaciones en acuicultura para toda esta región de la Orinoquía? La importancia de las investigaciones estriba en poder establecer, digamos, épocas de reproducción, métodos de reproducción y establecer también, digamos, cuál es, en términos, por ejemplo, de alimentación, la más apropiada para cada una de las especies, porque todas consumen diferentes tipos de alimentos, entonces hay que dar alimentos apropiados y eso solo se logra con investigación. Walter, el tema del apoyo del Ministerio de Educación para el doctorado, ¿cómo fue? Pues la universidad tenía interés en crear su doctorado, pero no tenía condiciones y apareció una convocatoria que hizo el ministerio para que las universidades interesadas transformaran maestrías en doctorados. Nosotros participamos en esa convocatoria con 36 universidades más y logramos clasificar dentro de las 5 que financiaron y recibimos aproximadamente 500 millones de pesos para la compra de equipos y mejora de las instalaciones, que fue una base y la universidad ahora está ya atendiendo al resto de las cosas que se necesitan para montar el doctorado, para iniciar lo que va a ser el año próximo, en el 2014. Walter, ¿por qué estos posgrados ayudan no solamente al desarrollo de la región, sino de todo un país? Porque ellos son la punta de lanza en el tema de la investigación, como dije, investigación sobre problemas del sector productivo de la región y no solamente de la región, de aquí para todo el país. Los doctores van a tener, los que formemos van a tener la posibilidad de aportarle en términos de conocimiento y en términos de tecnología, porque se desarrollarán tecnologías. Profe, yo sí tengo muchas ganas de conocer el instituto de que usted muestra todas las instalaciones. Bueno, yo lo invito entonces a que conozca nuestros laboratorios, lo que hacemos ahí y también lo invito a que entre a un estanque y sienta de cerquita el objeto de nuestro trabajo que son unos peces. Pero entonces, ¿nos vamos por aquí o no? Sí, nos vamos por este ladito, aquí vamos y por acá. Incrementar el número y la calidad de los investigadores en Colombia es uno de los objetivos que el Ministerio de Educación quiere alcanzar por medio de convocatorias e incentivos para que las universidades creen nuevos programas de posgrado. Esta clase de programas son fundamentales para el desarrollo del país. En ellos es donde se forman los investigadores que con su trabajo generan las soluciones y las ideas para avanzar en el desarrollo económico y social de todos. Bueno, René, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? En este momento estoy pasando unas muestras de alimento que tenemos para unos ensayos que tenemos en peces en laboratorio. Estamos determinando humedad del concentrado en este momento. René, y antes de que existiera el posgrado, ¿qué opciones tenían ustedes para seguir estudiando? Realmente aquí muy pocas en la región, simplemente especializaciones. Tenemos una especialidad en la agricultura que fue pionera en abrir el campo de investigación sobre especies que fue creado por la Universidad de los Llanos y el Instituto de Agricultura de los Llanos. En este momento se nos están abriendo grandes posibilidades para seguir haciendo estudios superiores en nuestras áreas específicas de conocimiento, en especial en nutrición de peces. Ah, entonces sí te llama la atención el doctorado. Claro, sí, es una oportunidad muy grande para nosotros de la región poder acceder al doctorado para poder seguir promoviendo el desarrollo en nuestra región. René, qué chévería. ¿Y de pronto algún ejemplo que yo pueda ver para tener la evidencia? Pues sí, te invitamos, pues podemos ir a la estación piscícola aquí, que tenemos los estanques, donde todo esto que hacemos en laboratorio podemos aplicar a nivel de campo, para luego la parte final es transmitir toda esa información a los productores. Si quieres te invito para que vayamos a la estación. ¿Esta es una cachama? Esta es una cachama blanca Piaratus brachipomus. Es una especie nativa de acá, de la Orinopía colombiana y es una de las especies insignias desde el Instituto de Agricultura de la Universidad de los Llanos. ¿Y entonces cuáles vienen siendo las ventajas para el campesino, para el pescador? Bueno, una de las grandes ventajas es que los campesinos pueden tener su paquete tecnológico y pueden aprender cómo tienen que hacer para poder sacar o para poder producir una de nuestras especies. Ahora con el Doctorado de Ciencias Agrarias de la Universidad de los Llanos, la Orinoquía colombiana tendrá un centro de investigación que hará que los llanos orientales se conviertan en un centro de innovación y desarrollo para beneficio de todo el país.